Doña Pilar, ¿qué tal está? Pues muy bien, gracias. Habéis visto el éxito, está lleno de bote en bote esto. Cada año va cambiando y va teniendo otro aire, van rejuveneciéndose las personas, van... O sea que... muy bien. Y usted no ha querido faltar, aunque le cueste un poquito más que otros años, viene aquí a dar el callo, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora tengo... son distancias grandes, tengo que ir con silla de ruedas. Pero siempre hay un valiente que me empuja. O sea que muy bien. Queríamos preguntarle también qué le ha parecido el discurso de la princesa... bueno, los discursos de la princesa, ¿no? Una preciosidad, vamos, es un gusto ver a esa niña tan mona hablar tan bien. Qué bien habla, ¿eh? Habla... pronuncia bien, que es una maravilla. Y en varios idiomas, que también lo hemos visto. En varios... bueno, están aprendiendo idiomas muy bien. Y todos hablamos cinco o seis idiomas, o sea que... pues ellas también. ¿Y su hermana cómo está, que también tenía una herida que se había caído? Yo no tengo ni idea, pero he hablado con él ayer y no me ha dicho nada. O sea que no debe ser grave. No, 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 desde luego que no. Siempre en contacto ustedes, ¿no? Un poco con el apoyo de toda la familia. ¿Cómo? Encima manda cosas para el rastrillo que se van a vender aquí el día que haya una cena con subasta. Le manda ropa y eso. No hay tortas para comprarlas. Preguntarle a la infante Cristina cómo se encuentra. Yo no sé, muy bien. Ya había el otro día que estaba muy bien. Por lo menos andaba bien. La que no anda tan bien soy yo y me siento. Hasta luego. Bueno, muchas gracias.